¡Vamos a bailar! Vámonos al centro de la pista de baile que nadie se quede sentado, mucho menos parado ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Que venga! ¡Suave! ¡Suave! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Dice para la gente de sonido súper dengue! ¡Venga! ¡Dice para el Mario! ¡Todos mis desordenados! ¡Siempre! ¡Siempre el amor! ¡Cómo quieres que te olvide de gritarse así! ¡Todos mis incomparables! ¡125! ¡Como quieres que te olvide de gritarse así! ¡Suave! ¡Si amor te curaste! ¡Te grita toda la vida! ¡Si amor te curaste! ¡Mira qué bonito baila! ¡Toda mi gente de la chingada! ¡Sí! ¡Fui el primero en tu vida! ¡Te grita! ¡Yo fui el primero! ¡En el sabor! ¡Dice para la DJ Radical! ¡Y cómo le gusta ese tema! ¡Siempre la ausencia de grita se fue conmigo! ¡Siempre la ausencia de grita se fue conmigo! ¡Mira! ¡No me olvidés! ¡Mira! ¡SAPA! ¡Vice para el mimoso! ¡Todos los ministros! ¡Oye! ¡SAPA! ¡La gente es testigo! ¡Mira! ¡La gente del sonido de un회 existem! ¡La gente es testigo! ¡Mira de tu sabor! ¡Venga el amor! Primo de cuero, repica los cueros Suave, venga, suave Vamos a bailar Suéltala para que se entienda papi Y venga el sabor Y el saludo se va, para la ley de la cumbia Dije, chiva, échale sabor Dije García ¿Dónde anda el gallo? Ya anda bien pedo de seguro Dice para el Demus Todos los vininos Venga Llegó el vicio de las mujeres hermosas Ay, güeyes, ¿no es el parcero? Dice para los famosísimos agfes Toda mi gente de la Vicente Guerrero El número Sí Todos mis agfes El famosísimo Borre Venga el sabor Toda mi inocencia negrita se fue conmigo Toda mi inocencia negrita se fue conmigo Todos los lurkins El famosísimo negro Toda la SND Venga 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 ¡Venga! ¡Yeah! Se llama mis amigos Vamos a continuar Espacio Musical